¿Qué onda es TechTuber? Bienvenidos a otro Notiflas, donde descubrimos una noticia del mundo de tecnología en menos de 60 segundos. Y si gente, estamos haciendo mucho de este día, pero está pasando GameCon y están saliendo super noticias del mundo de videojuegos. Y ahora vamos a hablar de Sony y su PlayStation 4, que ya anunciaron oficial la fecha de lanzamiento, que va a ser noviembre 15 y el 29 en Europa. Va a ser super emocionado, va a ser después Microsoft también con su conferencia, entonces estén pendientes del canal, suscríbanse y comenten ahí abajo si saben cualquier otra información, ya que están pasando muchas noticias muy buenas. Gracias, nos vemos, hasta la próxima, síganos por nuestras redes sociales en nuestro blog misteramigotech.com y si no lo sabías, ya lo sabes. Bye.